Armonía de Amor Armonía de Amor Armonía de Amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de Amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, cuando me busques ahí estaré Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de Amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de Amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, 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 oh Nunca te alejes de mí, si tú te vas yo no puedo vivir No, nuestra lucha es resistir, sin igualdad no podremos vivir Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración, abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor, un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor No, armonía de amor No, armonía de amor No, armonía de amor